En este video te voy a decir el top 5 de los mejores negocios que puedes empezar cuando sea. No importa el año en que tú estés viendo este video. Todos los negocios que voy a compartir el día de hoy contigo los puedes comenzar desde tu casa y con una computadora. El objetivo de este video es decirte cuáles son los negocios que puedes generar hoy en día y que son los más rentables y pueden generarte muy buenos ingresos extra. Y lo más importante es que los negocios que te voy a presentar el día de hoy los he probado yo o los han probado personas de mi círculo cercano. Por lo tanto, estos negocios están fundamentados en mi propia experiencia o en la experiencia de otras personas. Lo que voy a hacer es que te voy a explicar un poco la idea de negocio y cómo puedes comenzar. Además te voy a decir la dificultad de cada negocio y cuánto dinero necesitas para comenzar o si es sin inversión. Así que no me enrollo más y vamos con la primera idea. Pero espera, espera, espera. Antes de comenzar quiero que presiones el primer enlace que está en la descripción de este video porque he preparado un entrenamiento 100% gratis donde te revelo mis estrategias sobre cómo comenzar un negocio que te genere al menos 2.000 dólares de ingresos residuales. Ve a la descripción y presiona el primer enlace. Es 100% gratis. Por cierto, si me dejas un comentario y un like vas a poder participar en mi próximo sorteo donde voy a regalar 5 dolaritos. ¿Te conviene? La primera idea es abrir un canal de YouTube. ¿Y por qué te lo recomiendo? Porque yo misma estoy enfocada en esto. El 100% de mi tiempo lo dedico a mi canal de YouTube. Crear contenido, hacer los guiones, hacer las miniaturas, edición de videos. ¿En qué consiste abrir un canal de YouTube? En que vas a empezar a crear contenido. Obviamente vas a subir videos. ¿Y cuál es el objetivo principal de subir videos? Captar la atención de las personas porque recuerda, donde va la atención va el dinero. ¿Y cómo es que vas a ganar dinero? Muy simple. Cuando tú subes un video, YouTube va a poner anuncios durante tu video. Y tú vas a ganar dinero de esa publicidad. La otra forma es que puedes vender tus productos o tus servicios. Y los vas a poder vender sin tener que invertir absolutamente nada de publicidad. Esto está increíble porque a diferencia de hace unos años, si yo quería crear una marca de ropa o una marca de perfumes, lo primero que tenía que hacer es crear la ropa y después invertir bastante publicidad a una empresa para que me empezara a promocionar, ya sea una empresa o un influencer. También puedes ganar dinero con el marketing de afiliados. Es decir, tú puedes promover productos de otras personas y tú te vas a ganar una comisión. También vas a poder ganar dinero con las promociones, que esto es muy común con los YouTubers, porque las empresas te van a empezar a contactar para que promociones su producto o su servicio. Ahora, ¿cómo vas a empezar un canal de YouTube? Lo primerito que debes hacer es elegir un nicho de mercado. ¿Y a qué me refiero con esto? A que hables de un tema en concreto. Muchas personas lo que hacen es que primero hablan de emprendimiento, luego hablan de salud, luego hablan de juegos, luego hablan de la naturaleza. Y lo único que haces es volver loco a YouTube porque no sabe de qué es tu contenido y no sabe a quién mostrarle tus videos. Ahora, lo siguiente que tienes que hacer es ser constante subiendo videos sobre ese nicho. Esto es lo más importante y no solamente en crear un canal de YouTube, sino para cualquier emprendimiento. Debes ponerte una rutina y ser muy estricto. Por lo menos subir un video a la semana. Obviamente, si puedes dos videos o tres semanas, sería espectacular. Lo importante de subir contenido a YouTube es que sea contenido de calidad e interesante para que lo encuentren miles de personas. ¿Y cuál sería el nivel de dificultad en una escala del 1 al 10? Pues yo te diría que un 9. Pero la inversión sería de 0 porque realmente no tienes que invertir nada. Obviamente, si necesitas un teléfono celular, simplemente ponerlo enfrente de ti y comenzar a grabar. Y la siguiente idea es el dropshipping, que en realidad es el e-commerce. ¿Y a qué me refiero con el e-commerce? Simplemente vender productos a través de Internet. El dropshipping es el método, de hecho es el método más famoso que las personas utilizan para hacer ventas por Internet. ¿En qué consiste el dropshipping? En que vamos a crear una tienda online para vender nuestros productos. Pero aquí la particularidad es que no vamos a tener un stock de productos. ¿Cómo es que se gana dinero? Te lo voy a poner con un ejemplo bastante sencillo. Vamos a suponer que tú vendes un producto a 15 dólares y tú se lo compras al proveedor en 5 dólares. Por lo tanto, te vas a quedar la diferencia que son 10 dólares. Así que tú eres un intermediario y te vas a quedar con esta diferencia. Ahora, ¿cómo vas a comenzar? Lo primero es encontrar un producto, es decir, ¿qué producto vas a vender en tu tienda online? Lo segundo es que tienes que crear una tienda online. Todas las imágenes, el texto, etc. Y tercer paso, hacer publicidad. El nivel de dificultad de una escala del 1 al 10, yo diría que un 9.5, por lo tanto sí, sí es difícil. Y la inversión entre unos 200 a 1.500 dólares. Obviamente, entre más dinero inviertas en un negocio, pues más ganancias vas a tener. El tercer modelo de negocios es Amazon FBA. ¿En qué consiste este negocio? En vender tus propios productos en Amazon. ¿Cómo se hace para ganar dinero con este negocio? Número uno, compras los productos para vender en Amazon. Número dos, los envías a los almacenes de Amazon. Y cuando tus productos llegan a Amazon, obviamente ellos se encargan de ponerlos en su página. Y cada vez que una persona compre un producto en su página de Amazon, ellos mismos se van a encargar de toda la logística. Esto quiere decir que van a mandar el producto a su casa. Y a ti te va a dar el dinero que se haya generado de esa compra. Obviamente, Amazon se va a quedar con una parte de una comisión. Por la venta, por el almacén del producto, por el envío, por toda la logística. ¿Cómo puedes comenzar en Amazon FBA? Número uno, encontrar un producto que sea bueno para venderse. Una vez hecho esto, debes encontrar qué proveedor o qué fábrica te puede vender esos productos. Y lo vas a mandar directamente a los almacenes de Amazon. Lo siguiente que tienes que hacer es un buen marketing para promover ese producto. Y obviamente, las personas compren tus productos. El nivel de dificultad le he puesto un 9.5. Y la inversión inicial, digamos que entre unos 1.000 a 6.000 dólares. Porque obviamente no es lo mismo vender un producto que cuesta 10 dólares a un producto que cuesta 100 dólares. Todo va a depender del producto que comiences a vender. El cuarto modelo de negocios es vender servicios. Básicamente, esto consiste en vender servicios de algo que se te dé bien. ¿Cómo se gana dinero? Bueno, pues básicamente lo que tú vas a hacer es vender tus servicios a particulares o a empresas. ¿Y cómo puedes empezar a ofrecer tus servicios? Lo puedes hacer a través de páginas web como Fiverr. ¿Y cómo es que funcionan estas páginas? Bueno, hay un montón de personas que ingresan a esta página para ofrecer sus servicios. Pero también hay un montón de personas que adquieren estos servicios. De hecho, yo he contratado a varias personas para que me hagan mis diseños de mis páginas. Ahora, ¿cómo puedes escalar esto? Una vez que te hayas creado una buena marca personal, puedes crear tu propia página web para vender directamente tus servicios. Y obviamente vas a ganar más dinero porque tú al ofrecer tus servicios en estas páginas como Fiverr o Workana, obviamente ellos se quedan con una parte de la comisión. El nivel de dificultad que le he puesto es un 4. Y la inversión de 0 dólares. ¿Por qué? Simplemente porque tú vas a vender un conocimiento que tú ya tienes. Y la última idea de negocio es vender cursos online. ¿Y en qué consiste? En vender tu conocimiento sobre un tema en particular. ¿Y cómo se hace para ganar dinero con esta forma de negocios? Simplemente grabas videos de un conocimiento que tú tengas, lo empaquetas y lo vendes. ¿Y cómo puedes comenzar este modelo de negocio? Bueno, puedes utilizar plataformas como Udemy o Hotmart. Ya que ellos se van a ocupar de todo. Ellos van a alojar todo tu curso dentro de su plataforma. Obviamente también vas a tener un dominio y de hecho incluso hasta pueden hacerle un poco de marketing a tu producto. Obviamente ellos se van a llevar un porcentaje de cada venta que tú hagas. Pero para comenzar está súper bien. Después lo que puedes hacer es evolucionar y crear tu propia plataforma. Por ejemplo, puedes crear tu propia página web, hacer tu propia área de miembros. Y obviamente vas a cobrar directamente y te vas a llevar el 100% del dinero. El nivel de dificultad para mí sería un 10. Y la inversión sería de cero porque realmente no necesitas invertir nada. Simplemente necesitas grabar tus videos y poner el conocimiento que tú ya tienes. Si te gustaron estos 5 modelos de negocio, ya sabes, déjame un like. Ojo, únicamente si te gustó. También déjame un comentario bonito aquí abajo para que participes en mi próximo sorteo. Y por supuesto ve a la descripción que está abajo de este video y presiona el primer enlace porque te va a llevar a mi entrenamiento 100% gratis donde te revelo todas mis estrategias para construir un negocio real por internet. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!